hola que tal astronauta hola que tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal foto aprendizaje el día de hoy estaremos aprendiendo cómo crear tu propio negocio de sublimación con una plancha y con un bombillo dale el intro muchas veces pensamos que para crear cualquier negocio necesitamos un capital enorme sin embargo hay una forma de crear un negocio de artículos personalizados con sublimación usando estos dos elementos entonces en este vídeo estaremos viendo cuáles son los pasos que se necesitan para ustedes emprender a partir de este tipo de negocio de entrada le comento que si por ejemplo no tiene ciertos recursos o ciertos conocimientos pues que busquen alternativas por ejemplo en estos negocios de artículos personalizados pues obviamente se necesita conocimiento de diseño gráfico y en especial el manejo de un programa como photoshop o illustrator es posible que usted no sepa pero hay alternativas es decir plataformas que tienen diseños prediseñados y que usted puede usarlo y descargarlo como por ejemplo tenemos a jumaboo tenemos a fripi tenemos a ver tici tenemos cientos de repositorios web con diseños pre hechos que usted puede usarlo mientras está aprendiendo photoshop que de hecho en nuestra página web foto aprendizaje puntocom tenemos un curso gratuito por tiempo limitado de photoshop de manera que si quieres aprender pues este es el mejor momento otro punto es las impresoras a que yo no tengo impresoras de animación pues les recomiendo que vaya a sitios donde usted puede imprimir como por ejemplo foto astro que era un sitio que yo iba con mucha frecuencia cuando no tenía las impresoras que digo? que es foto astro? que es foto astro? ok foto astro es un sitio donde tu imprimes entonces vamos a ver esta primera parte del vídeo donde estaremos haciendo donde estaremos sublimando miren este loguito al tichel de mauro que lo estaremos colocando en esta primera parte ya hola gracias por venir a la audición hola no te espero hola El cartón, el cartón que yo tenía, ya 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 me lo quito yo. El cartón, el cartón que yo tenía, ya no lo tengo para irte. Para no, si ya digo que no. No tenía un cartón, no tenía. Ay, ya me salió. Bien. Muy bien, ¿qué te parece el video? ¿Te gustó? Fácil, ¿verdad? Así podemos subir mal con una plancha casera. Recomendaciones, baja eso Mauro, es cuando usted esté sublimando, no mover, no dar giro, con la plancha mantenerla fija estática porque porque usted puede tener resultados indeseados como esta sublimación que tenemos acá que como ven aquí no salió bien también esta técnica es bueno hacerlo con diseños pequeños si usted va a hacer un diseño grande pues entonces tiene que colocarle mucha cinta adhesiva específicamente cinta térmica para que no se mueve para que no tenga resultados inesperados ahora veremos la parte número 2 que es hacer una taza donde estaremos creando como una especie de máquina donde estaremos colocando el bombillo y el bombillo más pásame el pásame la máquina mela y eso no agarra lo agarra lo que entonces estaremos creando esta máquina donde estaremos colocando el bombillo aquí y la taza una taza pasamos la taza mauro y esto se conecta a la luz y esto prende pero bueno vamos a ver cómo fue que yo hice esta máquina y muy Amén. 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 Bien. Hasta aquí el video. Artículos personalizados de sublimación. Con un bombillo. Y con una plancha casera. Bueno fue esto que hicimos. Bien. Ya no hay excusa para sublimar. Pero tampoco. No hay excusa para emprender. Ya podemos crear. Nuestro propio negocio de sublimación. Con poco presupuesto. Espero que te haya gustado este video. Como siempre te animo a que te suscribas. A nuestro canal. Porque tenemos siempre. Subiendo información de valor. Para tu crecimiento. Bien. Dios te bendiga mucho. Chao. Chao. Adiós.